Nada malo le va a pasar. Ahí vemos. Todavía no. Peor de lo que te ha pasado, no creo. Larga, pam. Fuerte, Mike. Larga. Se la ciencia al minuto número dos. Paciente quien está empezando a respirar bien presentará esto. Flojito. Sergio Mayer grita a los cuatro vientos que todo en Televisa es un fraude y hasta detalla el modus operandi. Taxista graba a Pablo Montero en pleno motelazo con actrices de La Rosa de Guadalupe. Le llevaron tequila y dulcecitos mágicos. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal, Faranduleiros? Bienvenidos a este su canal, Faranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook, Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto invitarlos a que se suscriban a este, su canal, el botoncito rojo que aparece aquí abajo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada que publicamos video. Y lo más importante de todo, no se olviden que publicamos video todos los días a las 11 en punto de la noche para que no se lo vayan a perder. Y amigo, pues empezamos con todo esto que está pasando en la casa de los famosos. Porque bueno, parece que a alguien se le olvidó en dónde está trabajando, porque eso es lo que están haciendo. O sea, es trabajo. Es una novela, es entretenimiento nomás que la pueden ver las 24 horas. Sí, claro. ¿Y qué creen? Y también pues resulta que empieza a despotricar en contra y a echar, ¿no? De cabeza los fraudes de Big Brother. Estamos hablando precisamente de Sergio Mayer, quien bueno, empezó a dejar todo al descubierto, ¿no? Que me robaron, que me hicieron, que hacen así, que hacen asado. Bueno, pues empezó a contar prácticamente todo hasta el modus operandi. Y después se acordó que pues está así en la casa de los famosos, pero de Televisa, oigan. Pero de Televisa, ¿no? Es que de verdad, este hombre se le ha pasado miraduro y dale. Yo creo que no sé si lo hace como modo de estrategia para que la gente crea que lo está diciendo y le confíen, le crean. No sé. O en dado caso me lo van a terminar castigando por andar revelando cosas que no tendría que revelar. El punto fue de lo del primer Big Brother, donde él también había participado, que también estuvo Roxana Castellanos y todo esto, ¿no? Bueno, resulta ser que no sé por qué razón, motivo, circunstancia, se supone que él ya estaba entre los finalistas e incluso iba a ganar. O sea, en verdad les digo, no sé, hay misteriosos son los caminos del señor. Sí, el punto es que dicen, el ganador es Sergio. Ajá. Y a la mera hora lo sacan, ¿no? Después dicen, no, siempre no. Pero amigo, a ver, desde que empezó la Casa de los Famosos viene llorando con lo mismo. O sea, el primer día de la Casa de los Famosos se hizo viral ese fragmento, o sea, ya lo había dicho. Pero ahora como que dijo, no, lo voy a volver a decir y voy a decir que en Televisa me robaron. O sea, como que le agregó, ¿no? Dijo, le falta valor agregado a mi nota para hacerme viral. Pues bueno, ahora ya está diciendo que Televisa. No sé si también lo hace con el afán como de, oigan, ¿se acuerdan cuando me robaron mi gan en Big Brother? Ahora sí ya me toca ganar en esta. Ya me toca ganar. Ajá, como de denme el gan. Que no se les olvide. Que en esto, ajá, y no hice nada para que en esta vez no me vayan a quitar el gan y pura desa. Bueno, ya se sabe que todo está arregladísimo, que todo, como les digo, es una novela. Literalmente es una novela. Ya vieron ustedes cómo fue que literal andaban ahí dándoles lenguaje de señas, apagaron las cámaras 15 minutos para metérselos de la producción. Les han estado actualizando los contratos. Bueno, toda una faramalla que ya saben y que en realidad lo que buscan a la gente es estarlos entreteniendo. Y si a la gente le gusta, pues adelante, pues. Pero que también no anden diciendo que todo esto es verdad. Y más cuando los mismos participantes les están tirando el teatrito. No, mire, y la verdad, si lo que buscaba Sergio es que recordar, ¿no? Que le toca ganar. Yo creo que está haciendo todo lo contrario. Van a decir, no, este viejo ya nos está echando de cabeza. Callenlo, saquenlo, hagan algo para que no esté diciendo todo, ¿no? Así es, amiga. Bueno, está echando de cabeza todo el mundo. Y hablando de echar de cabeza. No, 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 amiga. Esto que sigue está fuertísimo. Esto no fue echar de cabeza. Fue exhibicionismo. No, no, y echaron cabeza, amiga, también, ¿eh? O sea, fue una echarse de cabeza, echar cabeza, echaron de todo. Y creo yo, creo yo voy a hacer ahí una investigación muy exhaustiva y muy meticulosa. Yo te ayudo. De ver exactamente si no estabas tú presente. Porque yo dije, no vayas siendo, yo tengo que ver que no vayas siendo. Amigo, ojalá. Ahorita estaría cansadísima en mi casa de que no, no puedo. Sí, porque fíjate que sí estarías muy cansada porque todo esto duró más de un día, más de veinticuatro horas. Ahí está, yo no tengo veinticuatro horas perdidas, o sea. Solo por eso, solo por eso, porque si no yo diría, ahí anda. Ayer hubo en vivo, hubo video, hubo video en todos los canales, no hay manera de que haya estado yo ahí. De que hubieras estado ahí. Y es que... Y aunque me aventara medio tiempo, ¿eh? Y es que les voy poniendo en contexto, resulta ser que a alguien agarraron y me lo cacharon, dando un motelazo, pero sí de aquellos, ¿eh? No, 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 oigan. Ni siquiera crean que algo así común y corriente, no, 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 no. Una cosa de veras como de película, o sea, que hasta se emociona uno nomás de verlo. No, sí, cómo no, veanla, está bien emocionada, porque resulta ser que alguien llega ahí en su carrito con su guardaespalditas y baja una maletota, amiga, llena ahí que de espositas, que de juguetitos. Amigo, por favor, pon en paz. De muchas, no, que se pongan en paz ellos que andaban, pero sí de veras. Y además, como si todos esos juguetitos y todo no hubieran sido suficientes, llegaron también varias botellitas ahí de muchas cositas, todo esto para ambientalizar el lugar. Porque resulta ser que los invitadasos de honor fueron nada más y nada menos que siete muchachonas, fíjate nada más. Y es que Blanca Nieves ahora sí le quedó tonta, ¿no? Tontísima, porque de verdad que, mira, parecía desfile, y el ganón de todo esto fue nada más y nada menos que si no se habían dado cuenta por las expresiones de aquí de mi amiga y la envidia que le está dando, Pablo Montero, fíjate nada más. Y como es costumbre, como es costumbre, y como ya se la saben que suele hacer el hombre, ¿qué creen? Se fue sin pagar, claro. ¿Pagarle a quién? ¿A las muchachas o al motel? No, yo, pues, yo creo que a las muchachas sí les ha de haber pagado, y si no les pagó, bien surtidas y se fueron, entonces no creo que han de haber dicho. Amigo, yo la verdad tengo mis dudas porque, ok, o sea, sí, me gusta y lo que ustedes quieran, pero oigan, para surtir a siete, de veras, ¿ustedes creen que le alcanza a Pablo Montero? Pues, con ayuda de pastillitas y de dulces que le estaban llevando, amiga, y en veinticuatro horas yo creo que sí, o sea, hay quince minutos, una descansa dos horas, quince minutos, otra descansa dos horas. No sé, pero qué cosa tan asquerosa, o sea. Ay, 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 asquerosa, pero ahí andaba viendo a ver en cuál era, ¿sí? No, 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 la verdad es que sí, yo creo que eso ya está de más, pero el punto es que, bueno, ya ven que había pasado todo lo de Cristian de la Fuente, con la candela y esto, salieron ayer a dar un comunicado. De que él no había sido, que él no había tenido ningún comportamiento inadecuado con ninguna compañera y que quien se fuese fue porque quiso, pues, bueno, resulta que ahora sale esto otro. Pues en ese tiempo mandó a traer a su merced a muchas mujeres con las que al parecer cumplió todas y cada una de las fantasías que cualquier hombre quisiera lograr con el sexo opuesto. Pero, ¿será cierto que fueron siete mujeres? PaparazzisMéxicoCadri.mx se las contó una a una e inició esta locura que vuelve a poner en el ojo del huracán al actor, quien no solo presume ser un don Juan, sino quizá un adicto al sexo, como se ha dicho en otras ocasiones. La verdad, oigan, no sé, yo como que me rehuso a creer que sí es él. Pues es que, mira, te digo que, retomando el tema de que se había sido sin pagar, fue al taxista. Un taxista agarró y le llevó todos estos dulcecitos, le llevó varias cosas. Y es que, ojo, les voy a poner también un contexto. Resulta ser que se estaba peleando también con los de Chisme No Like. Y entonces, los de Chisme No Like también consiguen la declaración del taxista, donde confirma que efectivamente le llevó estas cosas, le llevó los juguetitos, globos y de todo lo que ustedes quieran y manden. Y que al final de cuentas, ni siquiera le pagó. Y fueron los mismos del motel que le dijeron, ¿sabes qué? Pues te tienes que salir, lo siento mucho, ya luego lo arreglas eso con tu cliente, pero no puedes estar aquí afuera. Y por eso sacan al taxista. Y el Pablo, mira, le valió poco y tampoco fue como dejas algo corriendo a pagarle. Pero mira, desfilito traían ahí de mujeronas. Eso sí está bastante fuerte, amiga. La verdad es que entre dimes y diretes se están sacándole muchos trapitos que ya se sabe también el hombre llega a cometer. No, la verdad es que sí, él también se pone de pechito para que lo traigan así en todos estos chismes. Pero vamos a esperar, ¿no? A ver un comunicado, a ver si saca un video o alguna otra cosa. ¿Y tú quieres ver videos de allá adentro? No, 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 de él hablando. Ah, yo dije, a ver si alguna de las muchachonas saca video. Tú piensas que todos somos como tú, amigo, pero no, 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 la verdad es que vamos a esperar a sus declaraciones y a ver qué nos dice. Pero amigos, antes de otra cosa, los quiero invitar a que se queden aquí con nosotros, porque a continuación tenemos a un invitado súper especial que ya les habíamos anticipado un poquito. Ya estamos hablando precisamente de John Milton. Aquí les vamos a dejar el flyer para quienes estén en Guadalajara, pues, completamente invitados a que asistan al Teatro Galerías, a ver su show en una de esas también, pues, a que los hipnoticen, porque hace muchísimos tipos de hipnosis. Imagínense nada más hasta para bajar de peso, así que yo voy a hacer la primera puntada de que póngame a dieta, duérmase. Sí, duérmase, y luego también con la alimenticio y de todo, estrés, depresión, muchas cosas hace. Miren, no vamos a decir si nos hipnotizaron o no, pero habrá señales, si nos ven muy flacos, pues, ya vieron por qué. Así que, bueno, vamos a verlo. ¿Qué tal, parandoleros? El día de hoy tenemos aquí con nosotros un invitado especial, John Milton, el caballero de la hipnosis, muy conocido por todo nuestro país, y sobre todo, recién galardonado en el Senado de la República, que, bueno, estamos muy, muy contentos de tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. Por supuesto, a punto de presenciar un poquito de su trabajo y de su labor que ayuda a nuestro país, ¿verdad? A mejorar la actitud de las personas que se someten a este... No es un proceso, es... ¿Cómo lo llamaría usted? Yo primeramente agradezco esta presentación tan interesante, donde faranduleando, casi, casi salgo corriendo por el grito. Faranduleando, dije, ay, ¿qué es esto? Este, me siento muy honrado por lo que acaban de decir, pero tenemos que empezar por lo más básico. Hay mucha gente que no me conoce, que no saben ni quién soy, ni a qué me dedico, ni de dónde vengo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la mayoría sabemos quién es John Milton. Y más con los que nos ven, ¿eh? Más con la gente que nos ve, con los faranduleros, ya saben. Es más, ya les habíamos platicado por ahí, más o menos, este... Estaban advertidos. Estaban advertidos de que algo así iba a pasar, pero, pues, si no está de más, habrá mucha gente. Entonces, pues, vámonos platicando. ¿Quién es John Milton, entonces? Para aquellos despistados que están viviendo debajo de una piedra y no saben quién es John Milton, me presento. Soy John Milton y me apodan el caballero de la hipnosis. Tengo 33 años pasaditos de hacer hipnosis. Artística, divertida, de entretenimiento, o una hipnosis, yo lo llamaría, sincrónica. Hipnotismo de verdad. Mi padre, que en paz descanse, se llamó Taurus do Brasil. Taurus do Brasil tuvo 63 años de trayectoria profesional. Conoció 50 países y es el único hipnotista citado en una tesis doctoral de hipnoterapia clínica aplicada. Pero nada más y nada menos que en la Universidad de la Sorbona de París. Ese era papá. John Milton, 33 más 63 de papá, son casi 97 años de estar haciendo hipnosis a lo largo y a lo ancho del planeta. Y cuando tocamos o abordamos el tema del hipnotismo, siempre brinca, resalta y resulta, revienta y rebota, dice una amiga mía, saludos, que más de uno puede llegar a pensar, hipnotismo no será un show ya armado, con gente contratada, no tendrá actrices o actores distribuidos en diferentes butacas del teatro, no tendrá patiños, paleros o acarreados que le van a hacer el show. Y entonces, para todos aquellos que han sido partícipes de esta detracción, vamos a empezar por lo más sencillo. Hace cuatro años y medio aparece Yajaira Flores. Licenciada, Yajaira Flores, sandieguina, que vive en McAllen, Texas. Me dice, señor Milton, yo estoy encargada del área de la cultura aquí en la ciudad de McAllen, la zona sur del estado de Texas. Queremos reconocer su labor. Aquí viene la pregunta. Si John Milton fuese un buen cantante, me darían un disco de oro o un disco de platino. Y si fuese muy buen cantante, me darían un Grammy. Un Grammy. Correcto. Pero si John Milton no fuese hipnotista y fuese actor de televisión, podrían darme un Ariel o podrían darme un Emmy. Y si John Milton no fuese hipnotista y fuese actor de Hollywood, le darían un Oscar. Pero al hipnotista, ¿qué se le da? Yajaira Flores dice, oye, déjame platicarte que viene Tony Bennett a inaugurar el McAllen Performing Arts Center. Como es una persona de tal talla y de tal nivel, a la altura de Frank Sinatra, en su momento, le vamos a dar a él las llaves de la ciudad. Pero al día siguiente de que viene Tony Bennett, John Milton se presenta no un día, no tres, no cinco, no diez, catorce días consecutivamente. Así que a John Milton también le vamos a dar las llaves de la ciudad de McAllen Performing Arts. Ok, entonces me dieron llaves. En ese momento dice Yajaira, pero el gobernador preguntó quién era John Milton y él se enteró que John Milton, hipnotista, hipnotizador, con maestría en PNL, maestría certificada en programación neurolingüística, maestría en hipnosis clínica, está intentando, desde la plataforma de un evento de hipnotismo, depositar en la mente de quienes participan, no de quienes se someten, quienes quieren ser hipnotizados. Yo ya me asusté porque ya me está señalando. Entonces... Ahí vamos para acá. Vamos para allá. Ahí vamos para allá. Al momento de que la persona entra en ese estado mental, se abre la cajita de Pandora y ahí se van a depositar mensajes, frases, palabras, ideas, que en conjunto se llaman hipnoterapia o recodificación neuronal. Y entonces en los mensajes que John Milton intenta dar es Usted dejará de estar nerviosa, tensa o estresado. Y usted dejará de ser una persona enojona, gritona, histérica o neurótico. Todo me hace falta, eh. Todo me apuntó. Espéreme. Usted no sabrá por qué, pero dejará de ser una persona amargada, rencorosa y tóxica. Y usted, de este lado, terminará la carrera universitaria. Y usted, de este lado, estudiará por iniciativa propia y aprenderá con mayor facilidad. Y ya que estamos en el viajecito tan interesante, usted fomentará valores y principios, honradez y honestidad. Y el gobernador dice, oye, estas cosas no se ven a diario. Aparte de las llaves de la ciudad, al señor John Milton, me le van a generar una proclamación en donde, en el estado de Texas, condado de Hidalgo, ciudad de McAllen, cada 5 de enero se estará festejando el día oficial de John Milton. Entonces, tengo llaves, tengo día. Aparece por aquí el doctor Manuel de la O. Manuel de la O era el secretario de salud del estado de Nuevo León. Que dice, ¿cómo a un John Milton se le está reconociendo en otro país? Cuando John Milton trabaja 300 días del año en México. Permítanos en este momento darle a John Milton un reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León para que la gente valore su trabajo. Y en este momento aparece el rector de la universidad autónoma de Nuevo León que dice, épale, John Milton apuesta por depositar en la mente, en la psique o en el subconsciente de las personas hipnotizadas, un mensaje para que la gente se aleje de la deserción escolar. Estudie por iniciativa propia y no repruebe ningún examen durante todo un ciclo escolar. Así que, le vamos a dar tres reconocimientos por parte de la UANL. Tres diferentes carreras. Aquí está, tome, tome y tome. Yo, ¡guau! Entonces, sigo por la vida haciendo hipnosis y de pronto aparece, hace un año y medio atrás, la doctora Georgina Palacios. Doctora Gina Palacios que dice, oiga, soy la Presidenta Interina del Claustro Doctoral Honoris Causa. Y queremos reconocer su labor, señor Milton. Venga, por favor, para Ciudad de México. ¿Qué va a pasar? Universidad Nacional Autónoma de México se complace en entregarle un doctorado honoris causa. Al que tiene maestría se le llama maestro, al que tiene doctorado, doctor. Y el que tiene doctor honoris causa es doctor de doctores. Y es ahí donde esto se empieza a meter entre las paredes como la humedad que se va permeando en una casa. Y de pronto, hace un par de días, más o menos un mes atrás, esto fue la Fundación Forjando Diamantes. Una fundación, una asociación que se dedica a buscar a 10 personas completamente distintas unas de otras, quienes en su plataforma o en su trinchera intenten generar un cambio social. Y de esas 10 personas, eligen por primera vez a un hipnotista, a un hipnoterapeuta o a un hipnólogo, a que este cambio social que se está intentando crear, forjando diamantes en una sociedad que adolece de esas ideas o de esos pensamientos, dicen que vamos a entregar un reconocimiento. Esto va a ser en el aula Octavio Paz. Nada más y nada menos, con la seriedad que nos caracteriza, de entregarlo en, ¿dónde fue? Honorable Senado de la República. Y entonces, al enterarnos de que esto es de verdad, de que esto no es un duérmase y cómete una cebolla, esto es hipnotismo de verdad, donde tendré que citarlo una vez más, yo no duermo gente. La que quiere o el que quiere logrará ser hipnotizado siempre y cuando me llene tres requisitos. El primero, querer, confiar, no pensar, ¿y si me duermo y suelto la sopa? Caray, ¿verdad? Qué curioso pudiera haber pasado eso. Que agustes se da, ¿verdad? No, es que creo que es importantísimo este tema, porque no solamente es como de, ah, pues está haciendo un show, o está divirtiendo a la gente, no, está generando un cambio social, y precisamente de ahí vienen estos reconocimientos, porque mucha gente lo primero que piensa es, esto es un acto de magia, esto es algo comprado, esto es, no, esto es ciencia, amigos, o sea, en realidad esto es ciencia, y está avalado, y lo están viendo, y estos reconocimientos es lo que hacen, avalarte. A nadie le entregan esto. O sea, increíble. Lo que siempre les dije que era la hipnosis, eso fue, no magia, no poderes, no brujería, y no es un don, es ciencia, es un conjunto de técnicas, y toda la respuesta de esa pregunta es esta, es un conjunto de técnicas que he desarrollado para gestar un cambio de pensamiento, y si cambiamos las ideas, cambiarán los resultados en esta ecuación de vida. La semana pasada estaba en Ciudad de México, donde me entrevista Shanick Berman, y me dice, para los que no hemos tenido el gusto de verlo, ¿qué hace John Milton? ¿Un evento de comedia? Hum, qué interesante. No, la hipnosis es un tema súper, hiper, serio. Sin embargo, en algún momento de la noche, como la gente está haciendo esto, está jalando el aire, generará una alcalosis respiratoria, se presenta un proceso de sobreoxigenación del torrente sanguíneo, el paciente se va a marear, sentirá pesadez en los brazos, adormecimiento de las manos, pesadez, sensación de sueño, somnolencia, sopor, cuando ella o cuando él logró quedarse dormido, gracias a esa respiración rara, llamada, respiración sincrónica, holotrópica, osana, aneaj, holística, el nombre lo pueden cambiar, en esencia es lo mismo, hacer esto, al ir respirando así, se bombardea de oxígeno el cerebro, y cuando él o cuando ella logra quedarse dormido, no llega un sueño natural, hay tanto oxígeno girando en la cabeza, que nos quitamos la máscara social, y aflora el otro yo, el verdadero yo, el id, nosotros la raza lo llamamos el naco que ronda los pasillos de nuestro cerebro, entonces, en algún momento, la gente hipnotizada, despepita información, para que nadie se sienta denigrada o demeritado, para que nadie se sienta afectado, simplemente voy a hacer una pregunta, oiga, ¿qué va a hacer con 100 mil dólares? y la gente me responde, me quiero comprar una casa, una casa para papá y para mamá, que dieron todo por mí en la vida, muy bien, y usted, yo me quiero comprar un red, Chevy Ferrari 308 GTO, como el de Magnum PI, muy bien, habríamos varias respuestas, que muchos ya sabrían, a lo mejor, y yo, utilizando un poquito de sentido del humor, digo, ojalá y le alcance, porque es un auto, ojalá, porque 100 mil dólares, no creo que le alcance, no creo, pero es un auto de colección, a lo mejor le alcanza, si está medio usado, y usted, o para las llantas, o para una llanta, y de este lado, usted, ¿qué va a hacer? y la gente me responde, yo me quiero comprar otro carro, ah, si responde lo mismo, no hay dinero para nadie, el mío es de paletas, y usted, hace 12, 15 días atrás, en Ciudad Juárez, aparece una mujer, que me dice, yo, quiero ser una mujer poderosa, importante, imponente, una mujer, todo terreno, 4x4, mujer, va norte, la transporta, ahí en un carrito, yo dije, ok, yo demasiado tiktok, yo dije, muy bien, eso, tilín, muy bien, y qué negocio va a poner, dice ella, un table, yo dije, oiga, no se le ocurre, hacer otra cosa, con 100 mil dólares, otro negocio, se le queda viendo, al techo del teatro, sí, un motel, a un lado del table, ay, caray, mentalidad de tiburón, me queda claro, una mentalidad de tiburón, buenas ideas hay, lo que hace falta, es inversionistas, los 100 mil dólares, es lo único que hace falta, entonces, le dije a Janik, el evento se convierte, en una comedia incidental, porque los hipnotizados, sacan de su cabeza, el otro yo, y es una bomba de alegría, porque como no hay un sketch escrito, es a cada momento, y a cada instante, vienen esos esbozos, de genialidad, esos, esas, no sé, como llamarlo, esas pinturas de alegría, que van registrándose, en el cerebro del subconsciente, que me enriquecen, o me empobrecen el evento, dependiendo del código postal, de donde sale la persona hipnotizada, pero, no señaló, se dieron cuenta, pero no es un evento de comedia, es un evento, muy serio, donde se convertirá, en algo alegre, gracias a las respuestas, de las o los hipnotizados, y entonces, gracias al que, ya se está entendiendo finalmente, que si hay una parte muy divertida, porque si lo hay cada noche, pero que más allá del entretenimiento, que en algunas otras partes del mundo, se llama risoterapia, donde esa carcajada, ese, ja, 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 en vez de esto, que genera, alegría, que son endorfinas, dopaminas, serotoninas, oxitocinas, que son causales de lo que es la felicidad misma del ser humano, más allá de esa risoterapia, es una hipnosis de una talla verdaderamente magistral. Y hoy por hoy ya se está reconociendo nada más y nada menos que en el lugar donde se están creando, promoviendo y gestando las leyes, que rigen a todo un país. Ese es el nivel del trabajo serio que estoy haciendo. Hipnosis de verdad. Y ahora sí, que gana el que se hipnotiza. Platicábamos, ¿y de verdad el que se hipnotiza puede mejorar en la escuela? ¿Y de verdad la persona que se hipnotiza puede adelgazar? Aquí, oigan, para los que no saben, estamos muy interesados en ponernos a dieta. ¿De qué va a depender si queremos o no ser hipnotizados? Bueno, si nos pueden dejar muy skinny o no, oigan. Tengo en este momento una imagen. Una imagen de una mujer que me dice, oiga, si yo me hipnotizo o adelgazo, dije, hago hipnosis, no milagros. No, no soy cirujano plástico, era lo que estaba en el otro lado. Pero de ni en el conde no vamos a permitir que nadie esté mal hablando. Bueno, me dice, ok, pero si se puede o no se puede, claro, programar la mente a seguir una dieta, a comer saludablemente y a hacer ejercicio. Y entonces me dice, ¿y cuántas veces cree usted que yo deberé ser hipnotizada? Yo dije, esa es la pregunta del millón. Pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser ocho, pueden ser diez, no lo sé. Para esa pregunta no hay una respuesta precisa. Y entonces aparece Laura Archila. Laura Archila, mujer, después les pasamos las imágenes, mujer que vive en Stockton, California. Stockton, California, esta mujer me dice, ¿cuántas veces? No lo sé. Se ha hipnotizado ocho veces en un periodo de diez meses a través de las plataformas digitales. Ocho veces en diez meses. ¿Cómo pudiésemos describirla? Pues a una persona con sobrepeso. Llenita de amor, llenita de energía. Como lloviznando. Como lloviznando, cachetona, muy bien, buena onda. Ella se hipnotiza esas ocho veces. En la octava vez, al mes número diez, me dice, señor Milton, gracias. ¿De qué? Me ha cambiado la vida. Señor Milton, gracias. Me ha cambiado la vida. Bueno, ahorita mismo voy a solicitar el cambio, voy a estar viendo. Entonces, ella me dice, yo pensaba que todo esto solamente era hipnosis divertida. Y al enterarme de que esto funciona y cambia vidas, ahora yo soy su más fiel seguidora y a toda la gente le platico que esto funciona. Dije, gracias Laura. Pero tengo treinta y tres años de estar haciendo hipnosis y en esos más de treinta años, más de tres décadas, siempre les dije, la hipnosis no es magia, la hipnosis no son poderes, la hipnosis no es brujería y yo no duermo gente. La que quiere o el que quiere ser hipnotizado generará tres requisitos. Primero, confiar. Segundo, súper concentrarse. Y lo más importante, escuchar y sentir esto. Respiramos bien, hay fenómeno de hipnosis. No, respiramos bien. Bueno, bendito Dios, mañana empezamos con una breve temporada que tendremos aquí en Guadalajara haciendo hipnotismo de verdad en el Teatro Grevías. Pero mucha plática, mucho bla, bla, bla y poca acción. De pie, por favor. Yo quería hacer una pregunta. Tal como lo dijo, vámonos, cámaras, si nos levantamos, estamos levantándonos para que en este momento si ven nuestras caras cortadas. Y tenemos mucha altura. En este instante, como vieron se cortaron nuestras cabezas, estamos de regreso, es la magia de los videos. Para esto tenemos preparada a una persona que nos va a ayudar. Tiempo pasado, teníamos preparados. Ahora, en Estados Unidos me dicen, Mr. Milton, you are a loose cannon. Yes, I am. Soy un cañón suelto y conmigo no hay medias tintas. El pan, pan, el queso, queso y el vino, vino. Lo dijo bien. Tenía una pregunta. Ya no tiene porque vamos a hacer hipnosis. Ustedes dos, a partir de este momento, permítanme el micrófono, yo los voy a microfonear. Antes de iniciar, debería de preguntar si se despidió de la familia. Ojalá, ojalá lo hubiera hecho, pero pues me están viendo, entonces ya saben que los amo. Muchas gracias a todos ustedes también que nos ven todos los días. Gracias. Una bonita despedida. ¿Sí se despidió de sus familiares? Espero verlos de regreso. Yo también espero en Dios, pero no podemos aseverar nada. Muy bien, brazos sueltos. No los voy a hipnotizar, pero ustedes me van a decir qué se siente. ¿Va? Vamos a respirar y yo voy a sacar mi cronógrafo. Siri, hábleme el cronógrafo, por favor. Ojalá trabajara así. Listo. Crono en ceros. Vamos a respirar, palabra clave, igual. Igual que yo. No parecida. No más o menos. Y no de esas farmacias que venden cosas que no son originales. Brazos sueltos. Nada malo le va a pasar. Ahí vemos. Todavía. Peor de lo que te ha pasado, no creo. Muy bien. Pama, por favor haga esto. Fuerte. Un poquito más largo y más fuerte. Otra vez. Perfecto, excelente. Chóquela, chóquela. Pregunto si se puede respirar así, ¿verdad? Sí. Y el respirar de esa forma no se hipnotiza a nadie, ¿cierto? No. Todavía no. Por favor, de cariño, ¿cómo le dicen? Mike. Mike. Ojalá y pueda volver. Ojalá. Mike. Por la boca, la nariz no. Estoy primero agarrando. Valor es valor. Es valor. Es que usted no sabe todas las cosas que yo sé de ella. Y que podría decir. Y que yo sé de ti, precioso. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Un poquito más fuerte, Mike. Intensa. Más fuerte. Amigo, tú sabes cómo. ¿Qué le sabe? Tú sabes cómo. ¿Qué le sabe? Absolutamente todo. Bueno, usted acuérdese de Acapulco. Sí, sí sabe cómo. Sí. No, traía muy escondidito. Las manos, Mike. Las manos, las manos. Hazle el aire, Mike. Acuérdese. Más fuerte. Es que, ¿cómo puede? No se puede trabajar así, amigo. Y sin sentimentalismos. Fuerte. Otra larga. Igual. Vamos a iniciar. Si hay alguien en casa que está viendo la entrevista y no cree mucho en lo que está pasando aquí en el estudio, vamos a respirar por la boca. Regla número uno, no cortamos respiración. Regla número dos, no pasamos saliva. Que no digan que no fui claro, gráfico o sencillo. No podemos hacer esto. Y de pronto. No lo hagas que ya sabemos de qué tipo es. Caray, no vaya haciendo. Algo me saben. Y tampoco podemos. Y de pronto. Nada de eso, nada de eso. Ya me estoy acordando para quitarme mente despejada. Sucio. Travieso. Ay, no más yo. Ustedes ya saben muchas cosas. Vamos a platicar en otros videos. No, no platiquemos, no platiquemos. Muy bien, vamos a respirar. ¿Listos? Cuento tres. En casa. Pónganse de pie. En su hogar, párense y vamos a respirar igual que yo. Corre tiempo. Uno, dos, tres. Cuento tres. Fuerte. Fuerte. Vamos, Mike. Jadeante. Más fuerte. Vamos, Pam. Larga. Potente. Insistente y jadeante. Más fuerte, Mike. Sienta como el aire llega a la panza. Diafragma o cavidad estomacal. Muy bien. Sigan respirando. Al ir respirando de esta forma, ustedes, si lo están haciendo bien, vayan observando cómo se ve el movimiento de la caja toráxica, movimiento del pecho y cómo se levantan los hombros un poco. Fuerte. Fuerte. Intensa. Fuerte. Jale el aire con la misma intensidad. Potente. Insistente. Repetitiva. Larga. Fuerte. Siga respirando. Todos. Como dijo la Madre Superior, a todas. sigue respirando dice la medicina que al primer minuto del ejercicio paciente quien está empezando a respirar bien se verán los ojos vidriosos acuosos y brillantes cerrados veremos algo raro en la mirada sigan respirando fuerte poderosa y muy profunda larga siempre larga no rápida más profunda pongo el crono aquí dejando limpio para que se ve mejor ahí está dice la ciencia al minuto número 2 paciente quien está empezando a respirar bien presentará esto presentará esto las manos empiezan a verse moraditas amor atadas las manos empiezan a ver estas pequeñas manchitas que se llaman principio de cuadro isquémico siga respirando larga fuerte y profunda minuto 2 en este momento qué pasaría si en vez de que yo esté preocupado de cómo respira el firmamento el universo y la creación mejor saco peras y manzanas y les digo así sí y así no así sí y así no siempre larga y siempre fuerte larga pam fuerte mike larga les voy a decir cierren los ojos cierre los ojos cabeza hacia atrás y siga respirando siga respirando y al minuto 3 que todavía no llego ni siquiera he llegado al 240 vayan observando lo que empieza a pasar cierre los ojos cierre los ojos jalen el aire siga respirando con la misma intensidad la misma fuerza vemos esto el paciente empieza a marearse empieza a sentirse algo raro sigan respirando minuto 3 que pasaría si al minuto 3 se me ocurre empezar a combinar diferentes técnicas de inducción de hipnosis decirle al paciente algo así siga respirando suelte su frente suelte sus mejillas jale el aire y siga respirando y al combinar técnicas siga respirando solamente por la boca jale el aire con fuerza le pido que afloje la cabeza suelte el cuellito suelte cabecita suelte cabecita ahí suelte se la voy a sentar ligeramente siga respirando con cuidado siga respirando fuerte mike larga mike siga respirando mike aflojando la cabeza suelte el cuello flojito flojito duérmase duérmase tranquilo siga respirando siga respirando suelte se empiece a relajarse tranquilizarse empiece a soltar su cuello siga respirando siga respirando suelte sus manos empiece a soltar las manos soltar su espalda soltar su cuerpo experimentar un estado de relajación física total un estado de paz interna y armonía espiritual a partir de este instante empiece a soltarse relajarse descansar no sabrá por qué pero de ahora en adelante mis palabras empiezan a perforar su mente mis palabras entran en su cabeza mis ideas en sus pensamientos siga respirando mike a partir de este instante empezará a desarrollar habilidades capacidades cualidades y aptitudes que le permitan destacarse de una manera más puntual en el área laboral donde usted se desempeña empezará a quererse amarse valorarse respetarse elevará el amor propio incrementará su autoestima a tal extremo y a tal nivel que de ahora en adelante usted empezará a cuidar su ingesta alimenticia por espacio de 30 días 60 días 90 días usted seguirá una dieta seguirá una dieta al pie de la letra no indicada por john milton ni por la tía ni el primo ni la vecina una dieta indicada por un especialista un nutriólogo un endocrinólogo o un bariatra un médico de su confianza siga respirando empezará a perder los kilos que tenga además seguirá una dieta y adelgazará con facilidad podrá bajar de peso con sencillez todos aquellos kilos que tenga de más a la par de estar siguiendo una dieta comenzará a realizar rutinas de ejercicio que ataquen las zonas con sobrepeso adelgazará bajará de peso y perderá los kilos que tenga de más suéltese suéltese desarrollará habilidades capacidades aptitudes y destreza las que le permitan a usted convertirse en una mejor o en un mejor periodista una mejor versión de sí misma una persona altamente competente competitiva y eficaz eficiente a más no poder desarrollará su capacidad intelectual para poder alcanzar fácilmente cualquier meta que se trace en la vida siga respirando usted se suelta más se suelta más se siente más descansado, tranquila y en paz voy a contar a tres y despertará totalmente serena, tranquilo y en armonía uno dos tres despiértese 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 hola 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 ¿qué se siente? tengo las manos muy frías cosquillitas sí los pies también ¿de verdad o de mentira? no, de verdad ¿se siente? y yo todo así uuuu sigo en viaje, amigos sigo en viaje primero que nada veo azul esto es normal y no como me gusta así que no, no, no es como la idea ve la cámara es normal estar viendo azul, amigos consejo a los jóvenes que ven el programa las drogas siempre destruyen Exacto, esto se podría considerar algo así Sí, es un viaje Me está dejando las manos entumecidas Siento como que formigueo en las manos Cosquillitas en las manos Veanle los ojos, por favor Para que vean que así no estoy diario Si así ya venía, las drogas destruyen Esto es de verdad, es hipnotismo verdadero Y esto, aquí están los tiempos Simplemente es una pequeñísima Probadita de lo que hacemos en el teatro Donde aquí fueron 7 con 47 y 14 ¿Qué pasaría si hacemos el mismo ejercicio por 8? Por 12, por 15 O por 20 minutos como ocurre en cada presentación Es ahí donde una vez que la persona va cayendo Y cayendo Y cayendo más profundo Cuando llegue a ese nivel de hipnosis profunda A aprovechar ese estadio cerebral Esa parte del cerebro humano Para depositar a cuenta gotas Esos mensajes Que he visto que pueden funcionar Para gestar un cambio social La verdad estoy impresionada Todavía siento las manos muy frías No me las ven yo creo Pero tienen como manchitas rojas y blancas Se pueden enfocar ahí un poquito Miren mis manos Se llama principio de un cuadro isquémico Un cuadro parestésico Se entuman las manos Disminuye la temperatura de las manos Y los pies también Las manos están frías La frente está caliente Se llama hipotermia y febrícula Y el paciente Así es cierto Está caliente Cuidado está caliente Precaución Precaución está caliente Tengo miedo De las manos frías Tengo miedo De las manos frías De las manos frías Corazón Que bueno que solamente son las manos que están frías Vamos a apagar la cámara Ya les platicaremos más adelante Bueno si quieren acompañarme en lo que es el viaje de la hipnosis Estamos en la plataforma de www.duérmasecones.com Por favor pongan el súper aquí www.duérmase.com Discos que hipnotizan a la gente en casa Quienes quieran hipnosis presencial Estamos en www.johnmilton.mx Escriban bien J-O-H-N John Milton Oficial Porque si van a escribir con las típicas faltas de ortografía de los millennials Van a dar páginas apócrifas y falsas que no son mías Y si quieren conocer un poquito más de la parte divertida Estamos en www.johnmilton.com O en John Milton Oficial Que estamos en Facebook Twitter Instagram YouTube Y estamos ¿Qué otra me falta? OnlyFans no tengo OnlyFans no tengo Hay una aplicación Mike ya estaba sacando el celular así Así muy a la vista El de Brazers no soy yo El de Brazers no soy yo Yo se me hacía como No te más le di eso No te más le di eso Amigo estás muy confundido Me confundí bastante A la otra en la próxima hipnosis Le voy a pedir de favor Que te diga así de que controlar Sus instintos naturales Porque ya nos estás hasta sonrojando Sus impulsos más bajos Miren, hablando de impulsos bajos Yo hace unos momentos quería hacer una pregunta Y ahora quiero volver a hacerla Ahora sí quiero hacerla Si no la ha hecho, ¿cómo lo va a volver a hacer? Porque en mi cabeza la he hecho como cuatro veces Porque estamos pensando si hacerla o no hacerla Aprovechando de que precisamente Esto es una ciencia Y de que sabemos que lo puedes hacer a la perfección Hemos tenido la curiosidad Porque aquí somos bien chismositos Aquí somos bien chismositos la verdad De si en alguna ocasión Tú has sacado ventaja, provecho De poder hipnotizar a alguien Incluso a lo mejor en una pareja sentimental No es necesario Porque el que es guapo No necesito bules para nadar Solito puedo solo O sea que no, no ha habido ninguna Tengo que recurrir O que te lo pida Lo que yo sí puedo decir Es que mediante la reprogramación de la hipnosis Se puede uno autoprogramar O recodificar el cerebro diciendo En vez de tres minutos Aguantaré cuarenta minutos En ese acto sin eyacular ¡Llamé ya! ¡Llamé! Ya saben dónde Le regresan tantito Las páginas, los links Van a estar aquí abajo Los que son de Guadalajara El flyer Pueden llevar a su marido Aprovecha que en estos días van a estar Por si quieren aprovechar ¡Qué ofertón! Dicen no necesito bajar de peso Pero sí subir minutos Cada quien tiene diferentes necesidades Y pues un gusto Haberlo tenido aquí La verdad yo me quedé encantada Yo le comentaba antes de empezar Que siempre había querido hacer esto Pero cuando estaba a punto de dormirme Mi papá ¡Despiértete! ¡No te duermas! Y luego me asustaba Y yo decía Bueno, no es que luego vas a hacer el ridículo Y siempre me quedaba con las ganas Ahora sí me aplicó la canción ¿No? Otra vez que se queda con ganas Pero ya vimos que hoy no fue la ocasión La verdad una experiencia 100% real Y muy muy gratificante La verdad yo estoy muy muy contenta No es necesario Sacarle un provecho negativo A los que están hipnotizados La parte divertida vuelvo a repetir Puedo hacer un evento Donde me puedo burlar del hipnotizado O puedo hacer un evento Donde simplemente voy a sobrellevar las cosas De cierta manera Donde la gente hipnotizada Se quita la máscara Saca el otro yo Y se torna igual O más divertido Que si estuviésemos ridiculizando El que está hipnotizado Y esa ha sido la forma de hacer la hipnosis Durante más de 30 años Una hipnosis divertida Altamente entretenida Donde habrá respuestas disparatadísimas Que me van a dar cada noche Un cúmulo de risa De los que van a ver el evento O los que se atreven a ser hipnotizados Un cúmulo de resultados maravillosos No quiero ser grosero Pero sigo en el rol de entrevistas El día de hoy Así que Si quieren conocer un poquito más De John Milton Estamos en Facebook TikTok Twitter Instagram Y YouTube En John Milton Oficial Y bueno amigos Pues damos la Perdón Estoy todavía Perdón Eso me lo ponen en Google Por favor Dale, dale, dale Y bueno amigos Pues damos por concluida Esta entrevista El día de hoy Esta participación Que terminamos los dos Encantados Muy muy contentos Por supuesto invitándolos A que vayan Quienes estén en Guadalajara El día de mañana Jueves Empieza esta serie Son cuatro días me parece Cuatro fechas disponibles Así es ¿Cuántos horarios tienen por día? Estamos hablando de Jueves a las ocho de la noche Viernes a las nueve de la noche Domingo seis y nueve Domingo cinco de la tarde Donde estaremos haciendo Hipnotismo de verdad Les recomiendo Que compren ya Sus boletos O aquí del teatro O a través de Boletia.com Porque se están acabando Los boletos Me avisaron el día de hoy En la mañana Que se está abriendo El día jueves De la semana Que entra Una función Porque se están agotando Los boletos Perfecto Pues ya saben Donde conseguir Sus entradas Sus boletos De nueva cuenta Agradecerles su presencia Gracias Y por supuesto amigos Nos vemos en el próximo video Les mando un fuerte beso Un fuerte abrazo Yo soy Pamela Ceballos Y yo soy Mike Valencia Y yo soy John Milton El caballero de la hipnosis ¿Y dónde estamos? Ah, ya es que Estamos en faranduleando Duérmase ¡Gracias! ¡Gracias!